¡Guau! Espera que se ha matado Paco, se ha matado el dron, justamente en una zona complicada. Creo que está entero, está un poco podado por aquí, pero no, pero ha ido ahí. ¿Qué ha ido? ¿Ahí para abajo? Se ha ido para el lado. Es que de repente he perdido la señal tío, yo creo que era la diferencia de altura y me he cagado y he visto que no ha vuelto. Un poquito de tal... Hostia, lo que es este motor creo que se ha jodido, se ha jodido este motor. ¿Nos hemos cargado el dron? Sí, este motor sí. Mira los chavales, los trabajadores que parecen cuando están aquí... Mira San Juan, San Juan... Aplicados, aplícalos, mira este. Domingo, 7 de la mañana, todavía no ha amanecido y yo con estos tíos, yo por si acaso ya llevo casco, gorra y guantes. Salimos pa' el Turo de Loma a darle caña al Everesting, a darle caña a Zebra y a darle caña al dronaken. Oye, de aquí pasamos ya unos planos del día, ¿no? Venga, vale, vale. 3, 2, 1, planos bonitos y música de zapatillas. ¡Yiii! 3, 2, 1, planos bonitos y música de zapatillas. Que me está siguiendo para grabar un poquito. Yo creo que ha llegado el momento ya, no de presentaros al dron, en su momento ya hicimos un unboxing. Ya dejo el link aquí abajo en la descripción. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia que se estrella! ¡Hostia! Espera, que se ha matado Paco. Se ha matado el dron, justamente en una zona complicada. A ver... Uy, uy, uy. A ver... Que no haya pasado nada. A priori parece que no. Aquí me estará viendo Horacio, supongo. Bueno... Algún día u otro había que estrellarlo. Pero... Ahora vienen Horacio y Pelayo. A priori parece que no... Que no le ha pasado nada. Vamos a ver la cara de disgusto de Horacio cuando se lo encuentre. Horacio efectivamente tiene cara de susto. Se va a bajar del coche. Diciendo, me cago en la madre que parió al diablo. Creo que está entero. Está un poco podado por aquí. Pero no. Pero ha ido ahí. ¿Qué ha ido? ¿Ahí para abajo? Se ha ido para el lado. Es que de repente he perdido la señal, tío. Yo creo que era la diferencia de altura. Y me he cagado. He visto que no volvía, que no volvía. No, no. Pues lo he visto. ¿Pero veías dónde estaba? No, no, no. De repente te he visto a ti con la caleta aquí. He dicho... Esta cara la va a ver Horacio seguro. ¡Hostia puta! Pues nada, nada. No ha sido ni golpe. Pero se ha ido aterrizando hasta que de repente se ha pegado contra los matorrales. A ver. Un poquito de diástica. Un poquito de tal. Mira, mira. Podadito, podadito. Unos hierbajos. Yo el otro día ya podé. Pues imagínate ahora. Hostia, lo que es este motor creo que se ha jodido. De repente ha empezado a hacer... Y este estaba... Había uno en amarillo. Que no sé si era este. Se ha jodido este motor. ¿Nos hemos cargado el dron? Sí, este motor sí. Yo creo que sí. Vamos a probar. De momento enciende. Aparece que... Uy, espera. Bueno. ¿No? Parece que va bien. Es que se ha aguantado ya la podada. Y ha sido una podada bonita, eh. No lo estaba grabando de milagro yo. Yo creo que funciona, eh. Pues sí. Pues sí, va a funcionar. O sea que... Bueno, ya podemos decir que hemos estrellado el dron nuevo y ha sobrevivido. Hostia, bien. Bien. Bueno, yo no tanto porque no he visto aterrizar, pero aún así digo, ya verás. Horacio vendrá pálido otra vez. Hostia, pálido, pálido, pálido. Me cago en Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sea este. Se va para aquí dentro, abajo, o ya no os digo, para ahí, a ver cómo cojones lo recuperas. Por ejemplo, intenta meterte aquí adentro a rescatarlo. O sea, aquí ni... ni Frank de la jugla, chaval. Ni Frank de la jugla. ¿Que lo has tenido de verde o qué? Sí, tío. ¿No te gustaba de blanco? Le he puesto un poco de perejil. Ah, bien. Esto... orégano. Esto es para una infusión. Exacto, exacto, exacto. Hostia, lo has infusionado, eh. Pues no me digan que soy un verde, eh. No, no. Un viejo verde eres. Imagínatelo. Bueno, eh. Lo hemos salvado. Venga, ahí está.